Hola que tal chicos, aquí con un nuevo video para el canal de esta semana Bueno yo de hecho ya tenía ratos, de hecho lleva por un mes que no subía contenidos aquí al canal de esto por falta de tiempo ¿Por qué? porque estaba ocupado en la cafetería Igualmente aprovecho para comentarles que ya no trabajo allí, ya voy a tener un poquito más de tiempo se podría decir Para seguir subiendo contenido como normalmente lo subía Ok, a la semana subí de dos a tres videos por semana Dependiendo de las cosas que estoy haciendo acá y ese tipo de cosas Entonces esta parte introductoria va a ser y va a tratar más que nada de la colocación de un pasto y de un trabajo que me salió ya tiene casi un mes Ok, de hecho estoy terminando de editar los videos, nada más estoy terminando también de grabar las partes introductorias que me hacen falta como esta En estas tres partes van a ver como coloco el pasto, como se le va avanzando a esa parte de esa área de esa casa Y al final como ya termina, bueno más que nada como luce el paso ya al final de la colocación La verdad que si me llevé tres días haciendo eso Que realmente me hubiese llevado menos pero como saben estaba trabajando en este caso en la cafetería Por lo tanto no podía estar, no disponía de mucho tiempo como para acabar todo eso en un día o día y medio Entonces eso es lo que voy a tratar esas tres partes en estos tres videos Espero les guste, espero me acompañen y continuemos Bueno pues este es el área, de hecho acabo de entrar ahorita Voy a hacer lo más rápido posible porque este está más fácil como les comento Es nada más ir plantando los, en este caso los cuadros que vienen ya por rollos O sacar los rollos, ponerlos por cuadros y nada más en este caso irlos pegando Si, así como es, miren Miren, aquí está Si, obviamente hay que irle dando forma a esto y así Entonces pues eso es lo que me va a estar tocando hacer Este es el primer video que hago del canal Hablándoles sobre como en este caso plantar pasto de esta forma Para que ustedes lo vean, no lo voy a hablar completo Lo voy a grabar por partes así como les hago los últimos ya videos Para resumirlos e irlos resumiendo todos El área si está un poquito grande pero voy a ver hasta donde alcanzo Este, o bueno más que nada hasta donde alcanzo En cuanto a los rollos, ok Es todo esto Si, de hecho este también hasta allá Pero creo que no van a alcanzar los rollos porque van a traer más Entonces pues es lo que me va a estar tocando hacer en este caso en esta parte del video Ir avanzando más o menos hasta acá Si, ahorita ya limpie con el rastrillo Toda la parte de aquí para toda esta área Y ahorita voy a traer en este caso los este Los rollos, si Para irlos este Componiendo Esto ya lo fueron haciendo poco a poco Esto no sé quién lo hizo pero bueno Así es como también se va este Se va extendiendo a eso La forma es la forma más rápida y más fácil de hacerlo Recuerden que la primera Es la que yo siempre les he mostrado Al menos en mi casa yo así lo hice porque Hagan en cuenta que estos cuadritos así los traje del rancho Y así los fui pegando por partes Hagan de cuenta que puse uno aquí Otro allá, otro allá y otro acá Entonces Ya eso tardó mucho tiempo en salir las guías y eso Y esa forma también fue que se fue en este caso Este, exparciendo el pasto Ok Entonces pues ya ahorita voy a traer los rollos Ya ahorita se los voy a mostrar también Y como es que los voy a ir pegando esta parte de aquí Bueno pues aquí está el remolque En donde tienen todo el montón de pasto Algo muy importante Y un dato que les voy a dar Estos rollos de pasto ya los venden por metros cuadrados Ok O por metros de largo Como lo vayan ustedes en este caso a comprar Pero así lo venden ya Entonces Lo que voy a tratar de hacer es Como les comento lo más rápido posible Para irlos este expandiendo Y poniendo allá donde vayan a este Donde van a quedar Ok No los voy a cortar Si voy a cortar el pedazo hasta donde van avanzando ahorita Para emparejar en este caso una línea A lo largo Si Entonces a partir de esa línea Ya lo van a ver A partir de esa línea Para adelante Ya los voy a poner completos Si Para que se vaya extendiendo Y se vaya en este caso más rápido Este Tapando toda esa parte del paso Ya se los voy a grabar Ya se los voy a mostrar Ok Entonces ahorita lo que voy a hacer Es nada más este Ir sacando un poco de paso Emparejarlo de allá Y Ir avanzando Ok Bueno pues continuamos ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Bueno, vinieron unos trabajadores aquí a ayudarme a, bueno, los trajeron, el que me contrató para ese trabajo, a traer los rollos que estaba cargando hace rato, ok, son todos estos. Ok, bueno, pues ya casi, casi termino, me queda quizás como media hora, nada más voy a terminar de emparejar esta puerta de acá, sí, ok, y todo esto fue lo que hice el día de hoy, desde aquí donde está el mango, sí, este mango, de aquí hasta acá, sí, todo esto hasta acá. Ahorita lo único que voy a hacer, nada más voy a ver si lo dejo más, ahí, aquí donde está la zanja, todo este pedacito que así, sí, hasta acá, y voy a ver si lo riego, lo voy a dejar regado, vaya, sí, para que ya quede húmedo en este caso el pasto y no se esté secando porque se está secando un poco. La verdad es que no sé cuánto tiempo lo tenían en los rollos, pero ya se está secando un poco, ok, pero bueno, esto recuerden que es humedad, lo que le hace falta es humedad para que crezca y se vaya reproduciendo, ok. Ya los últimos rollos van a ser estos, miren, ok, y los que les comenté hace rato son los que están allá, sí, eso ya los voy a hacer mañana, voy a igual tratar de avanzar la mañana lo más que pueda, voy a ir a las 7 de la mañana para ya terminar el trabajo y obviamente toda esta parte me va a hacer falta, miren, más o menos como la mitad, menos de la mitad, sí, entonces pues ya lo que voy a terminar va a ser nada más terminar toda esta parte de aquí, sí, hasta acá, y ya este, ya dejarlo hasta aquí el trabajo, ok, porque pues a las 2 de la tarde entro al café donde estoy trabajando y pues para que también me dé tiempo en la casa hacer otras cosas. Hasta aquí va a ser en este caso, hasta esta parte del video, ok, como ya vieron por pedacitos, esto nada más es de irlo extendiendo, esto hay que esperar a que pegue, ya aquí la recomendación que les hago es que así como lo vayan colocando, déjenlo por lo menos 3 semanas, sí, en lo que se pega, en este caso a la tierra, no importa que la grama empiece a crecer, eso ya una vez que ya se puede, ya se va a emparejar y ya se va a ver bonito, entonces, y como les comenté, es en este caso al dueño que, este, así como está ahorita, así que lo dejen, nada más hay que regarlo para humedecer todo esto y no se vaya a seguir secando, entonces, lo pueden dejar así, una vez lo ponen, lo pegan directo aquí hacia la tierra, lo, 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 lo compactan todo, lo dejan mínimo 3 semanas, obviamente en esas 3 semanas le van a, este, empezar a, a rociar con agua y eso, mañana y tarde, para que la grama empiece a crecer y se empieza, en este caso, a adherir la tierra y posteriormente ya una vez que esté crecida la grama y que todo esto se vea feo, ahora sí, le pasan la podadora y ya con eso quedaría, eso se hace más que nada para, en este caso, esperar a que se, las raíces se peguen directo a la tierra, se humedezca todo esto y empieza a crecer, ok, entonces, pues, hasta aquí sería esta primera parte del video, ya el día de mañana continúo grabando lo demás, así como ahorita, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video, hasta luego.